Se puso demasiado bueno, se quedó demasiado tenso Se espalvuso en vez de hablar No, se puso bueno, se puso tenso Ahorita salgo a cámara Quiero que todo esté preciso, correcto, excelso Creo que todo está bien Me escucho bien Vamos a traernos esto por acá Controlito de cablevisión Vamos a seguirle No suelo tanto el volumen, porque lo escucho un poquito bajo Ah, y necesito un micelar Para estar pendiente En lo que hago, habito, piensa y reflexiona en lo que estuviste haciendo No mames, en lo que vas a hacer Qué heavy está eso, ¿verdad? Muy bien, y... Perfecto Ahí estuvo Muy bien Vamos a seguir Antes que estuviera mamadísima Ah, chale Por aquí no es Porque no es Por aquí no Una Abby joven Vamos a ver quién es su papá No, tienes que marchar tanto ¿Dónde estás? Aquí vamos. Ahí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok, José Lutén Tomás. Esto es para mí. Muy bien. Ok, vamos a ver aquí. Vamos a ver, ¿que parece que hay recursos aquí interesantes? Tal vez no. Ah, vamos a ver que hice la... es un ticket, ¿no? Festival. Festival del Zoo. Vamos a entrar por acá, entonces. No hay nada más interesante. Conejillo. Ah, no escuchan nada. Está bien. Estamos full con esto. Ah, no sé por dónde pueda subir. Ah, mira. Ya entendí. Muy bien. Y aquí ya pasé. Correcto. Estamos en la parte de la basura. Ah. Ah, ya vi, ya vi. ¿Cómo no? Ah, mira eso. 1978. Ok. Una eternidad. No me acuerdo si ustedes dicen en qué año estima que estén más o menos. Como que toman muy en serio eso de que... Ya el tiempo no importa. Ya el tiempo no importa. O sea... Ok. Muy bien. Muy bien. ¡Ouch! Pfff. Pfff. uh Gata a little mark on you there sweetheart. So you right there You know every time you run off like this they give me shit about it, come on Believe it or not. They actually care about your safety these woods are safe. Dad apps She's been hanging out right on the other side of those trees ¿Y? Se parece a Mark Ruffalo, nada más que más chonchito y más güero. ¿Cómo sabías que yo era? Owen me tiró, ¿no? Él hizo su trabajo. Él hizo su trabajo. ¿Cómo le dices que yo era? Eh, yo le pregunté. O sea, ella hace que la gente lo siga. Una monedita. Oh, wow. 1978. No tengo ese en mi colección. Puedes mantenerlo. Si te prometas no tirar algo así de nuevo. Tienes un negocio. ¿Por qué no te crees? No hay razón para pensarlo. ¿Cómo le dices? Vamos a seguir mirando. Pau. Tranquil. Te estarás con Owen antes de lo conocerte. ¿Qué? Nada. ¿Qué? Yo solo he noticado que te han quedado mucho. Mucho de lo que usual. Oh, Dios. ¿Cuánto tiempo conociste? Soy tu papá. Yo veo cosas. No. 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 ¿Cómo se? ¿Qué pasa? ¿Voy de estas algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? o sea él es un gran registrado un rastreador pero están tan buena ella para encontrar gente pero se encontró en chinga a él y ahorita hay que buscar mira a caray no sé qué es esto pero se ve no me quedo claro que buscamos muy bien no retorna qué pasó qué es oh y pobrecita ¡Ouch! ¡Por aquí, Owen! ¿Qué? ¡Hey! ¡Por aquí y me ayudame a guardar! ¡Owen! ¡Aguí! Ok, luciérnagas ¡Ahí estorbas de nuevo! ¡Ouch! Eso tuvo que haber dolido ¡Ouch! Todo está buscando a ti, tenemos que... ¡Hey, espérate! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Ok! El hospital ¡Papá! 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 Ya estoy ejecutando testes en ella, pero... Tienes que irse abajo ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá! 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 ¡ overall esta situación! ¡Papá! Todo lo malo. Todo eso es justificado con este acto. Si esta era tu hija, ¿qué harías? Adi. Yo traigo una comida. Gracias, suena. Mira, Marlene. Hazlo. ¿Qué? Gracias. Voy a decir a Joel. ¿Por qué? Se ha viajado por el país con ella. Tiene el derecho de saber. Buenas noches con tu cirugía. ¡Vamos! Te haces lo correcto. Sí. Mira. Si era yo... ...y te quiero hacer la cirugía. ¡Vamos! 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 ¡No! Me tocó el desmadre de Joel. No sabemos que es uno. Nada más que es lo bueno. chale jules get up jules fucking get up please stop please jules jules please get up no 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 i'll fucking kill you whoa whoa what are you doing manny cleaning up no 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 we're here for him that's it it's too risky to leave them alive too fucking bad he's right we can't have loose ends we killed them we're no better than he was they didn't do anything wrong yeah look at my face fuck your face you should be guarding the upstairs like i told you to move back up or what the fuck up calm down you shoot me stop we're done wow i 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 a la madre i a la madre i 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 El chino de los huevos Bueno, la veía Creo que nada más te ponen... Dammit Vamos a ver si puedo agarrar por aquí atrás Mata con las putas manos ¿Qué pedo con esta mujer? Ok, vamos a agarrar unas cosillas Eran dos, ¿dónde está el otro? Voy a querer que veas este vato Ahí estás, cómo no ¿Qué hubiera que dice? Ok, están muy desquiciados ¿Por qué tienen que sacarme la cara de...? Bueno, ok Había dos iguales Los que están deshumanizando son ahora los Scars, obviamente No hay tan mal, eh Había otros vatos por acá Hay un vato hasta allá Ese ya lo vi Vamos a ver si no hay nadie aquí cerquita No, esas son compitas Realmente Mel, estamos cuidándola todo lo que se puede Ok Ok Estamos un poquito cerca Vale Hay que quisiera tener esos brazotes, eh Qué chingada madre, güey ¿Dónde hay más? ¡A la izquierda! Ok, hay otro por aquí enfrente ¡Ah, la madre! Una bala, una baja Es tan cool ¿Dónde hay más? Ya lo vi ¡Chingada madre! ¡Ah, me habían perdido! No, está muy lejos Y esto lo vato aquí luego, luego Muy bien No quería eso Pero bueno Por lo pronto estuvo bastante bien O sea, pudo haber estado bastante peor, pero Estuvo bien dentro de lo que cabe Ok Está el cuerpo por ahí, pero no voy a regresar a explorarlo Ajá Vamos a subir por acá Regresar a la La vía principal, dijeron, ¿no? ¿Vas a bajar por acá? Sí Mejor por acá Vamos a subir por acá Vamos a ir Vamos a abrir esto aquí ¡Aquí! ¡Dónde está! Ok, no tengo nada. Fuck. Esto pinta muy mal. Muy bien. Me di cuenta. Ahí está. Dale, muy bien. A la madre, güey. Un chingo. Falta otra. Vamos a buscar esto de aquí. Ok. Gimel. Muy bien, gracias. Sí, claro, ella es médico. Dale, se atravesó una bala. Oh, ¿qué? Es muy agresivo esto, ¿eh? Son agresivos los Scars. Bastante agresivos. Consideran muchos. Bastantes, de hecho. Están casi que pases. Abre las puertas. Dejadla a la escuela. No. ¿Qué? Regresiona. ¿Se interesa lo más difícil que puedas, ok? Ok, debe de tener un skill o algo así. No me sentía ni idea. Hey, tenemos dos. Ok, tiene un golpe de arma que va a la mano. Hey. We did all right back there. It was almost a compliment. Go get help. Stay, Allison. Come on, it's this way. Sit. I don't have a lot of blood, right? She shouldn't be out. She'll be okay. She'll be okay. I don't have a lot of blood. Fuck. Good job. Thanks again, guys. All right. Manny, hold up. You're tough dogs. And what's going on? What do you mean? We've been stationed here for three days with nothing coming down the pipe. Then you should be thanking us for getting some action. Come on, you owe us one. Can you find out what's up? Okay. Let us check in first. We'll get back to you. All right, thanks, man. We'll get back to you. We'll get back to you. We'll get back to you. What the hell was that about? Uh, no idea. We'll get back to you. Checking in. Hey, you two. What have you got for us? No, no. No, no, no. I'm sorry. I got back to you. Okay. 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 We'll get back to you. We better find the Isaac. Okay. We must be sure that Mel's in your first place. I don't know any of these people. You? Osea, es algo muy grande. Hemos conocido el famoso Isaac. Llevan hablándolo. ¿Qué hubo? ¿Quién es Isaac? ¿Quién es Isaac? He oído de tu ambush. ¿Dónde te atacaron? Ah, justo alrededor de aquí, cerca de las casas. ¡D*****! Se siguen deslizando por nuestras líneas. ¿Sabes dónde está Isaac? Uh, estaba aquí hace unos minutos. Ok, gracias. Veamos alrededor. Parece muy mal, ¿no, Doc? He visto más. Mantente. Todavía. Sí. Bien. ¿Esto duele? No. ¿Qué es esto? Ah, sí. ¿Se acercó mejor? Los médicos de dolor están bajando, así que... Estén ahí. ¿Cómo está la mano? Voy a mantener la mayoría de mis dedos. ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Te dejamos tener acceso a la mujer. Y, no泊 a la humanidad. ¿De acuerdo? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Le da la medo? ¿Se acercan? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se ve? Wow Merga, wey Es el primero que mató Esta Ellie ¿Dónde está Auden? No sé Unos días atrás, había... ...algo de la marina Dani y Owen fueron sentados en una caja Y esta mañana, los guardadores encontrían que Dani se deslizó por el perimetrón Se volvió por el perimetrón Se volvió con una caja en su cuerpo ¡Pinches escárcijos de puta! Tengo que tener que irme cuando se pasara, pero... ...a partir de lo que puedo decir, no hay unidades que vuelvan de esa manera ¿Entonces con Owen? ¿Tienes preguntado a Isaac qué sucedió? Sí, intenté Pero me dio ese... ...el mirar y me dijo que me quedó tranquilo Lo que significa que no puedes decir mal Wow, él fue un chico grande Estoy seguro que él está bien ¿Dónde está Isaac? Voy a ser discreta No, no creo que lo voy a hacer La última vez que he oído que él estaba... ...en los apartamentos Ok, voy a ir a ver a Mal, así... Dejame saber lo que descubran ustedes Sí Uff... ¿Por qué diablos no hizo Isaac en una fecha de procuración por Owen? Tal vez no, solo no le dijo más No, yo creo que eso No, solo no lo espero Quien sabe la neta , esa exacta lo describen como alguien muy despiadado al final ¿Qué hubo? Estamos buscando a Isaac Él está dentro Vamos a entrar ¡ nickle! Ay, qué malote, hombre ¡Mmm! ¡Mira quién es! ¿Qué tal, chicos? ¿Tienes tiempo para un juego? No, no. Estoy aquí para a Isaac. ¿Qué tal, Big Shot? No es mi culpa, estoy tan bueno en lo que hago. Sí. Nos vemos. Si diciendo esta verdad, suena como si, Siren, seguro puede ser nuestro mejor beat. ¿Y si me ha hecho un mapa con la vida? ¿Qué es lo que me gusta? 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 Ok. Ya no tiene como tal un grito de notas. No me fallo en este lugar. En la mierda. Siempre me heces el aroma. Ok. Torturaba bastante gente, eh. No sé. Después de nuestra mañana. No me preocuparía unos minutos con estos chicos. He oído eso. Ok. Ok. Tiene un lado despiadado, un lado cruel. No. Qué fuerte. Imagino que estas son las salas de tortura. No. 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 Están esperando algunas unidades ¿Qué pasa, boss? Están muy preocupados, pero... ¿Qué? ¿Qué? Puedes probar otra truce Pero ¿cuánto antes de algún a**o en su lado O sea, nuestra parte se desvanece todo No... Tiene que ser todos ellos Señor, intentamos atacar su isla No como esto No con todos Es un gran storm, unos días después Usaremos a usarlo para mascar nuestra aproximación Yo también nos enviarán la primera pasada Puedes probar sus equipos, empiezas a preparar Quiero Owen ¿Quieres que nos vamos a volver? Ah, ¿verdad? ¿Salt? ¿Ok, Herrteré, Santé? No, 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 no Solo tengo un golpe a esto. Y esto es más grande que a ninguno de nosotros. Definitivamente más grande que Owen. Si se levanta, entonces bien. Le daré el beneficio de la duda. Y llegaremos a la parte inferior. Te necesito, Abby. Sí. Sí. Lo entiendo. Bien. Veamos los planos y a través de tu escala. Pregue un poco de comida. Hablaremos después. No hay manera de matar a Danny sobre algún escala. ¿Cierto? No. 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 Abby. No. 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 Hijo de puta. Ok, neta la vais a saltar. Al mínimo el agua no le tiene miedo. Abby! Estoy aquí, chico de mierda. ¿Habaste? ¿Y lo perdí? Pensé que te derrotaste. ¿Y viste a mi rescate? No, viste para asegurarte de que te derrotaste. Uh, encontré algo bastante increíble. ¿Qué? Creo que tienes que seguirme para verlo. Owen, tenemos que volver. Nos vamos. Una vez que veas esto. Owen. ¿Qué van a hacer? Llegar un montón de fuego de fuego de este lugar que no hay que ir? Quizás. No quiero saber. Solo ven y vea esta cosa. Tienes un amigo. ¿Qué pasa? Ahí está. Ahí está. Chale, porque si nos quedó el oxígeno. Se rompió todo esto. Ok. El acuario visto desde adentro. Ok. Ok. Ah, no. Todavía peces. No sé. ¿No vas a seguir? No sé exactamente qué acceso es este de un acuario, pero... X. No voy a cuestionar la arquitectura. ¿Qué? ¿Qué? Shut up. Check this water pup out. I saw this seal the other day. It was covered in spots. They don't have spots. They're brown. Those are sea lions. No. No, you don't know. I know what I saw with my eyes. Cálmate. Vamos a seguir. Ok. Más animalitos. Las sillitas para relajarse. Y... Ok. Vamos a ver cómo se abre aquí. Dime una mano con esto. Sí. Ok. Vamos a abrir esto. Ok. ¿Qué es este lugar? Bueno, claramente esto es algún tipo de teatro. Pero... Para... uh... ¿Qué? ¿Estás un rooster? ¿Qué? ¡Soy un rooster! ¡Eso es mi rooster! ¡Eso es mi rooster! ¡Eso es mi rooster! ¡Eso es un idiota! Ok. Después de que volvieron madre las... Ok. ¿Después que volvieron madre las... Creo que esta sillita fue parte de la show? Wow. Parece que alguien nos convertirá en un dock de barrio o algo. Si, es como el que había... Ahí atrás. Oh, qué interesante. Tercito. Tercito. Hay algunos niños cerca. Espero que una familia llegue a través. ¡Mira a estas dibujas! ¿Esa cuánto tiempo tengas ahí? No sé lo que sucedió con ellos. Quizás se han reunido en las paredes. Sí. O sea, se murió por Scars. Sí. ¡Eso es un optimista! Hmm. ¿Se volvieron Scars? Un juguetito de robot. Eh... ¿Qué más hay por acá? Los lioncitos. Ok. Enough of this boat. Huh. ¿Quieres ver el resto del zoo de peces? ¿Crees que hay más que ver? ¡Claro! ¡Vamos! Oye, si no se han muerto los peces, sí debería haber más. ¿Qué hay por acá? No hay nada en general. No traigo equipo. No traigo nada. ¿Qué traen en la mochila? Y... Vamos a ver qué hay por acá. ¿Crees que puedes pasar por eso? ¡Dame ahí! Sí. Aquí. Eh... Ok. ¿No? ¿No es mejor abrirle por el otro lado? ¡Hala! 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 No. Yo creo que todos están muertos. Esto se le debe dar mantenimiento. Creo que estos están conectados con el océano. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, claro! No ves eso todos los días. ¡Y a en el colegio! ¡Nos le he dicho! Lo he dicho lo que hace. ¡Maldita! ¡No te he dicho! ¡No te he dicho! ¡Gracias las doctoras! ¡Ya te he dicho! ¡Ahora te he dicho! Es un tanque en el piso. ¿Te imaginas este lugar lleno de gente? Los niños ríen, corren. Y la locura del lugar Imagino que sí existe este acuario, ¿no? Esencial Hay que buscarlo Yo estoy aclarando este lugar, es mío Puedes visitar Oh, ¿estás seguro? No realmente, en realidad Veamos cuánto eres para mí primero Mmm, eres un mierda No es un gran empeño Eh, no se ve mucho más Explorando experiencia Eh, los niños se estuvieron aquí Ok, no está la mamá Max Blaze Ok Aquí va a haber un cadáver o algo así exótico O algo así exótico ¿Quién sabe? ¿Se transformó? Así de fácil Ok Vamos a volver aquí con los demás Eso es bueno, sí Lleguen a ellos para romper las reglas también ¿No crees que es valiente? Vamos ver cuánto problema estamos en cuando llegamos Ah, te gustas Te gustas Shut up Entonces, ¿puedes obtener un... Owen, tú es correcto Gracias por me llevando a este increíble lugar? Puedo pensarlo Puedo pensarlo Puedo pensarlo Entrar por acá Oh, mira La cafetería Aquí alguien estuvo viviendo y durmiendo Ah, no levantaste Aquí... Oh, Dios Por mi agente Oh, mira Emmet Aquí vivió una familia Quién sabe cuánto tiempo Pero fue bastante Eh, no se lee Ahí está Quiero mirar Espérame, quiero checarlo Decía flip Ok, al parecer fueron tomados o abducidos por los Scars. Interesante. Ah, claro, aquí está el papá. Ella ha muerto en una ficción. Oh, ensangrentado todo esto. Símbolo de Scars. Seguimos. 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 Wow. Oh, qué hijo de puta, güey. Los niños tienen suficiente para juntar las Scars. Joder. Bueno. En la parte blanca, he encontrado las letras de la familia. ¿Qué pasa con ti? Es un esqueletón. No los necesita. Solo no entiendo cómo alguien conmigo se juntan las Scars. ¿Por qué no? Porque son un culto malo. Es por eso. En los QZ, la gente se refería a los Fireflies como los terroristas. Fánaticos. Nosotros éramos naivos. No fuimos fánaticos. Hacen puntos de registro y soldados asesinados. No es lo mismo. Solo digo que... No digas algo así en el estadio, ¿ok? Ok, ok. Ok. Realmente sí es lo mismo. ¿Qué hubo? No, güey. Yo ahorita voy a pararlo de jugar. Ya me cansé. Me da la cabeza de los pichos audífonos. Voy a estar un ratito más aquí. Creo que nada más acabo el recuerdo y ya me voy a descansar. Ustedes, denle. Saludos a todos. Excepto a Casper, güey. Casper, que chingue su madre, ya sabes, güey. Alastaf, sí. Un besito. Igual para ti, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. A ver qué nos sale aquí. De Max's Place. La pintura de esto debe haber tomado por siempre. Oh. ¿No tienes nada más que hacer? Tengo que hacer estado chido. Vamos a ver qué más hay por acá. Acá no hay nada per se. Ah, mira. No necesito saltar. Eh... Muy bien. Vamos a bajar, ¿no? No me digas que quieras ir allá. ¡Vale! Owen. Hicieron lo difícil. La última cosa. Lo prometo. Pero tus hijos niños se ven al día de los Scars. O sea, tienen mucho tiempo que existen los Scars. Solo, uh... No se desesperen. Ajá. Solo, uh... No se desesperen. Solo, vá. Estás bien. Muy bien. Muy bien. A la madre. Ok. 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 Que locura. La gran cúpula. La gran cúpula. Sí, sí. Sí, muy bueno y todo, pero ¿por qué todo se fue a la mierda? No. Do you want me to slow down? No. Is it this? It's this, isn't it? You are disgusted by it. Come on, Ab. I'm sorry. I'm sorry. Don't be sorry. Talk to me. Chale, que incómodo está en el medio de aquí. I know all the leads have dried up. But... But Joel's still out there, you know? Ok. I know. What can I do? What can I do? Let's go back. We can still make training. Ok. You go ahead. What about you? No. I'm going to hang out with the seals for a little while. I'm sorry. I have to hold you already. Don't be sorry. I have to hold you again. Chinatown. What if Owen's somewhere else? He's there. Let's get off the roof before someone see's us. Muy bien Un poquito, los aquariums nos vamos a escuchar, siguen siguiendo el sol, ¿verdad? Estoy viniendo con ti He hecho esto antes No con estos tantos escarros en el área Me, por favor ¿De acuerdo? No lo mejor Edificio hecho es mierda, espérame Pasa de píldoritos por aquí Por aquí Y vamos a agarrar uno Nada más hay uno Aquí hay más Cinco aquí Y nada más Ajá Muy bien, vamos a bajar por aquí Vamos a bajar por acá Hey Gracias ¿Por esto? Sí, y otras cosas, ¿sabes? Echale, lo van a matar también Parece claro Vamos ¿Qué hubo? Échale Bueno... Espere elブenismo Cuando encuentras él, no te dices demasiado a la vez Lo 할é mi mejor En serio? Cuidado a ti ahí ¿Ves? ¿Ves? Just, seguid el sol Muy bien, vamos a dejarla aquí, ya alcancé, gracias por ver, se puso muy bueno, está muy interesante, está muy fuerte, bastante cool, hasta aquí lo dejamos, gracias, bye.